Lo que pedían es la combinación, alcen la mano y digan Esta plena es a la guía de directo del toga y lo rance Su mami te invito a mi concierto De tus amigas búscate un par Porque después del evento hace party rumba en Aikama Su mami te invito a mi concierto De tus amigas búscate un par Porque después del evento hace party Baila el ritmo de la hola 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 Baila el ritmo de la hola 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 Sacude bien esa cola 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 Dale despacito tirame otro pasito que eso que te fluye sola 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 Mamasita te propongo que después del show Invité a tu combo porque habrá una rumba El estilo de Columbo, montense en el yate que nos fuimos pa' lo hondo Y navegar con las olas y la marea, tomando champán y todo el mundo en pareja Socializando y haciendo la tarea, tú miras pa' aunque yo miro pa' Corea So mami te invito a mi concierto, de tus amigas búscate un par Porque después del evento, hace party rumba, ven a llamar So mami te invito a mi concierto, de tus amigas búscate un par Porque después del evento, hace party rumba Venga morir a los rimos ni la ola 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 Venga morir a los rimos ni la ola 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 Después del concierto quiero mi carro lleno de mujeres no quiero que ni una se me quede Vengo pa' el juego de libras mami que tú no te atreves porque yo se que Into Dietas quiere montarse en ella Menear ese pum pum, menear ese pum pum hasta que salga el sol, el calor, ya lave mucho licor, una quedó hablando inglés, ya se le olvidó el español, se está quitando la brusa, también el pantalón, todo lo que está causando el ron. Uy, 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 esa rumba no va a parar, esa rumba no va a parar, no va a parar. So mami te invito a mi concierto, de tus amigas búscate un par, porque después del evento va a hacer party, rumba no va a parar. So mami te invito a mi concierto, de tus amigas búscate un par, porque después del evento va a hacer party. Menear ese dareling de la hola 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 hola. Yo, just砕 snowy, your guys. All your ranking, yourasser in them vtunes. Long timecc. Papu Bandana, Aldo Ranz Aldo Ranz Hoy hoy C3, C3, C3 Checa el chequeo Yo niños, tomen asiento Y miren como se hace esto Directamente del ton No intenten esto en casa Yo no esta Aldo Ranz This is Aldo Ranz Lamo вполне El ritmo de la ola ola, ola ola Ya es youtube employment Pl уп El ritmo de la ola ola 誰 más El ritmo de la ola, ola 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 No te lucro rical